¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yoni Rodríguez Arisaca, que es tu hola hecho estar con nosotros? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gilata Milton. ¿Tiene que un programa que es el programa de ibasanado que la gente puede actuar? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te hapera el trabajo de la independencia? ¿Cuál es el caso de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? ¿Cuál es el caso de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? ¿Cuál es el caso de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? ¿Cuál es el caso de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? ¿Cuál es el caso de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? ¿Cuál es el caso de la Iglesia de la Iglesia? ¿Cuál es el caso de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? ¿Cuál es el caso de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? ¿Cuál es el caso de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? No, 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 no. ¿Por qué no se puede hacer? ¿Por qué no se puede hacer un gran problema? El gran problema es que no se puede hacer nada. Cuando se puede hacer un gran problema en 1821 hasta 1823, se puede hacer un gran problema. Montoneros, ¿no? Entonces, 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 Montoneros, ¿no? Gracias por ver el video.